¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Hoy el vídeo de hoy es tranquilo. ¿Sabéis todo esto, lo del slow life? No es slow motion, sino es todo el método de vida, de vivir tranquilo. Es algo que estoy intentando aprender porque necesito un poco de meditación y estoy haciendo tai chi, taipei y cápsulas hoi poi. ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Es mentira. Pero sí que es verdad que toda la vida voy siempre atropellado y muy rápido a todas partes y me di cuenta el otro día que en carrera me pasa lo mismo. Con lo cual en el vídeo de hoy voy a intentar resolveros. Todos aquellos que tengáis la sensación de cuando empezáis a correr vais demasiado acelerados, cómo hacerlo o al menos cómo a mí casi de casualidad me ha servido para que esto no fuera así. Me di cuenta en la maratón de sables, pero esto venía de lejos, ¿eh? Me pasó en el Ironman de Lanzarote, en la doble maratón del Ultraman, me pasó en Costa Rica sobre todo. Costa Rica es donde lo vi más heavy esto. Que salgo a hacer carreras de 250 kilómetros y salgo como si saliera a hacer un 10.000, un 10K. Entonces salgo corriendo y cuando llego a 10 kilómetros estoy reventado y entonces ahí viene la primera pájara. ¿Cómo solucionar esto? Cuando me pasó en sables, cao, desierto, dunas, tal, llego al kilómetro 10 y digo, no puedo más, tío. Y pensé, hostia, ¿cómo lo haces para bajar ritmo sin tener la sensación de ir muy mal? Y entonces yo iba escuchando música y dije, a ver, ¿qué música llevas? Pues la de siempre. Running San Juanero, que dejo la lista de reproducción en Spotify aquí abajo, que ya somos 10.000 ahí suscritos, ¿eh? Entonces, de repente dije, hostia, pero si es la misma de siempre, tal. Y pensé, hostia, si siempre llevas esta y vas acelerado, ¿qué pasa si vas a la otra lista de reproducción, que normalmente es la que utilizo para cocinar? Yo no cocino. Es que no sé, ¿eh? No que cocine otro, si siempre voy de precocinado. Para cocinar, para leer, para descansar, para estirar, para hacer bici muchas veces aquí en el rodillo, para estudiar, trabajar, y que es una como más calmada. Y entonces dije, bueno, no tienes nada a perder, probé. Para que os hagáis una idea, los que sois catalanes, es una lista de reproducción tipo Alcúmbidad, del Alberto Homé. Es decir, versiones de canciones, pero todo más slow, Where is my mind, pero más slow, etc. Y entonces, os juro, por mi estéticulo, que empecé a escuchar y dije, coño. Y noté que de repente bajaba pulsaciones, bajaba el ritmo, bajaba la aceleración, y corría toda esa tirada más larga, que esto me habría ido muy bien para caballos del Ben, disfrutando más del paisaje, escuchando más la musiquita, hasta me puse medio un borcillón. No, no, que te pones ahí, que dices, ah, y tal, ¿no? Más contemplativo. Y la verdad que me funcionó muy bien. Entonces, intentadlo, a ver cómo os vais. Si tenéis alguna duda de correr, dejadla aquí abajo. Si tenéis alguna solución como esta, cutre o no cutre, también dejadla aquí abajo, y os la intentaré responder o buscar solución a estas cosas. A mí la verdad que me fue muy bien. Entonces, dejo aquí abajo también el San Juan de Licatesen, a ver si os suscribís y me decís que os perece la lista, también dejadlo aquí en comentarios. Por otro lado, tres cosas de información. Primera cosa, ¿cuándo se estrena? Es la pregunta este día. El documental en YouTube. Tenéis razón, no lo he estrenado todavía, y los que estáis en YouTube merecéis tanto o más que los que vengan físicamente verlo. Bueno, al final todo el mundo merece lo mismo, ¿no? Pero tenéis razón, mira, no ha podido ser antes. ¿Por qué no ha podido ser antes? Pues mira, os voy a contar, el día del estreno del documental será el día 8 de mayo, con lo cual queda una semanita, a las 8 de la noche. 8 de mayo a las 20.00, digamos, ¿no? ¿Por qué va a ser esa hora? Porque ahora, el día 3, 4, 5, 6, 7 y 8, vamos a estar de Spanish Tour del Camino de San Juan, firmando libros, dándonos abrazos, dándonos algún beso y haciendo la proyección del documental. Entonces, el primer día de proyección del documental es el día 3 en Barcelona, Save the Date, los que seáis de aquí, para firmas abrazos y lo que sea, y la última es el día 8 en Madrid. Todas las otras ciudades que hay por en medio, no las puedo desvelar todavía, estad atentos esta semana que en Twitter, Facebook, YouTube, las iré diciendo. Entonces, el día de la última proyección, que es el día 8 en Madrid, lo que haremos será, cuando vayamos a darle la proyección, diré, 3, 2, 1, pum, y pondré el vídeo en público en YouTube. Había unos problemas de audio, creo que están solucionados, había unos problemas de derechos con las canciones, creo que están solucionados, con lo cual, día 8 a las 8. Segundo tema de información, creo que había dicho que había 3, creo que solo hay 2. Todos los que me pedís el libro, que pasaba, que me había quedado sin, me había quedado sin, me había quedado sin. Hemos tenido, creo que una diferencia con Where is the Limit, y como habíamos recibido como unos mil mensajes de más gente que se había quedado sin libro en menos de 48 horas, hemos sacado otra tirada del libro. No sacaremos más, pero que sepáis que ahí está, y también dejo el enlace aquí abajo en whereisdelimit.com para show. Muchas gracias y espero que este truco sus haya funcionado. Y si no funciona...